licencias de maternidad con el propósito de tener una recuperación óptima después del parto y compartir más tiempo con el recién nacido, ya que se sabe que este contacto inicial con el menor proporciona la protección inicial que requieren los infantes, tanto nutricional como afectiva, lo que garantiza el sano desarrollo de la infancia. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia reconocen la necesidad de que las trabajadores gocen de licencias de maternidad suficientemente prolongadas después del parto. También se reconoce este derecho en diversos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección a la Maternidad, en especial la Recomendación 191 sobre licencias de maternidad, el cual plantea como mínimo 18 semanas posteriores al parto, de las cuales se podría elegir libremente el cuándo tomar la parte no obligatoria, lo que permite cierta flexibilidad. Por estas razones garantizar que ambos padres puedan tener un periodo de gracia laboral por concepto de embarazo y alumbramiento es un derecho que han ganado todos los trabajadores mexicanos y aún falta todavía desgraciadamente por trabajar todos estos temas vinculados con el alumbramiento de un menor. Tema que esperemos que con el tiempo se logre alcanzar una regulación a nivel interno que sea paralela a los demás países modernos y civilizados. Con esta iniciativa se armoniza en la ley del seguro social en su artículo 101 con el artículo 170 en su fracción segunda de la ley federal del trabajo en cuanto a la flexibilización de las semanas por motivo de maternidad. Por todas estas consideraciones el partido del trabajo votará a favor. No quiero terminar mi participación sin antes puntualizar que su servidor está seriamente preocupada por todos los acontecimientos como ya se han manifestado en Ayotzinapa y Tlatlaya. Desgraciadamente no se ha concientizado que está de por medio, insisto, una responsabilidad del Estado en cuanto tal, no solamente es la cuestión del gobierno federal, gobierno local o gobierno municipal, es una responsabilidad del Estado asegurar el respeto fundamental del derecho a la vida y a la seguridad. En estos acontecimientos nos han expuesto a todos la situación de barbarie en la que vive los mexicanos y que no es posible que el Estado mexicano no garantice la seguridad, por lo menos la seguridad y la vida, deber fundamental de todo Estado que se respete a sí mismo y que se considere que haya un mínimo de gobernabilidad. Por las razones antes expuestas, sugiero a esta legislatura que tome conciencia de la grave responsabilidad ante la cual estamos. Debería no solamente crearse una comisión especial, insisto, sino además, como se sugiere en el punto de acuerdo, una fiscalía especial, pero fiscalía que asegure la independencia y autonomía de una persona que podrá hacer la investigación y que tenga facultades para ello y la experiencia con la participación de autoridades internacionales que también observen el proceso. Ojalá y se atienda a este ruego. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Hasta por cinco minutos tiene la palabra ahora la diputada Luisa María, alcalde Luján, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.